Relájate de Freddie Mercury. No voy a decir lo que tú eres, Nefa. No pillas, Freddie Mercury. Paisicle. Si fueseis un artista… Cualquiera. Aunque esté muerto, esté vivo o lo que sea. Si fueseis un artista, ¿qué artista querrías ser? Yo no sé si era de lo que… Nexu, ¿para qué no se hace en la mañana? Bro, es una pregunta, bro. ¿Un artista? ¿Qué pasa, hermano? Joder, tío, ¿de verdad? Michael Jackson. ¿Por qué? No, es que ves… Bueno, 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 bueno… Por eso te dije. Por eso te dije. ¿Por qué, Ken? Por eso me frené, por eso me frené. ¿Por qué, Ken? A ver, ¿por qué? Por eso me frené. Pero, tío, ¿y por qué? No, pero ¿y por qué? Porque… porque canta bien, ma, eh. No, está bien, está bien, está bien, ya está. ¿Qué… nada hay que decir? ¿Nada hay que decir, bro? ¿Qué canta en do menor? ¡Hola! ¿Qué te ha pasado? ¡Pregunto, pregunto, pregunto! ¡Estoy preguntando! No, no sé de música, no sé… ¿Viste? ¿Viste por qué te dije que todavía no era las 3 de la mañana y que… Es que ves que a ti se le puede preguntar nada a estos… Retrasados, retrasados. Gilo, retrasados. ¿Y usted, Nexus, qué quisiera ser? Que no sea artista, que sea cualquier cosa, o sea, cualquier persona. Yo sería Messi. ¡Ay, sí! No es claro. No soy Elon Musk o algo así, tío, para mandar cohetes al espacio. Yo voy a decir algo y creo que… Pero me hubiese gustado ser alguien, pero hace 3 años atrás. ¿Quién? Trueno. Sí. Pero cae muy rápido, bro. Claro. Sí. Duraría es poco. Tres segundos, sí. ¿Y dónde cojones está la zona verde, tío? Es que está a la derecha, no sé dónde estás yendo. ¿No es por aquí, eh? Es a la derecha, bro. A ver, vamos por aquí, a ver. Te lo estoy diciendo, yo la tengo desbloqueada. Nexus. Dime. ¿Por cuánta plata se sacaría el fierro en directo? ¿Por cuánta plata qué? Se sacaría el fierro en directo, eh. Un milloncito, venga, va. Nah, en verdad más, en verdad más. Por cinco. Que se levante, se levante y se tiene que bajar el pantalón ahí mismo, madre. Por cinco milloncitos, va. ¿Cómo voy a llegar? Yo por medio, tío. Mira, el nefro está más barato. O sea, sacarme el fierro en directo. Sí. Sí. A ver. Hostia, te meten un baneo heavy, eh. Puede ser perma. Hombre, ¿puedes opiar o subbió plátano? Puede ser perma. Claro. Por cinco milloncitos… Yo lo hago, por cinco milloncitos. Es perma. Aparte de que… Esperma. Esperma también. Bueno, esperma también. No se le falta. A ver. A ver. A ver. Le costó. Le costó entenderlo, ¿no? Es una entrada de contrato, pero si usted le apetece, Axus… Claro, pero eso es un extra, ¿no? Eso va aparte. Eso es un extra, claro. Eso va aparte, va aparte de eso, bro. ¿Y tú, Axus, por cuánto? ¿Qué? Eh… Yo… No sé. A mí me la pela, bro. Yo lo haría gratis, sinceramente, pero… Ah, pero dale, dale, bro. Si usted me dice un día cuando estemos juntos que le enseñe la pinga, yo se la enseño. ¿Ustedes lo saben eso? No, pero en directo, en directo. ¡Nakke! Ya no, si me la quieren ver… Escúchame. Escúchame, yo no voy a decir nada. Yo no voy a decir nada. Es muy raro lo que acaba de decir, la verdad. Es muy raro, la verdad. No veo por ahí los tiros. Nada que ver… Nada que ver con lo que estamos hablando, la verdad. Nada que ver. De repente suelta. Ustedes si me quieren ver la pinga, yo la enseño si me lo piden, ¿eh? O sea, nada que ver con lo que estábamos hablando, la verdad. Yo, la verdad, no voy a decir nada. Bro, nada que ver. Sale con que nos quiere enseñar la verga. Es muy raro, ¿no? El mío me ha puesto de excusas y se lo pedimos. Brother, brother, ahora en serio, escúchame. Eh… ¿Vamos al mercader? Vamos, vamos, sí. Lo ponemos delante del mercader suyo. Yo lo tengo marcado, el mercader suyo. Sí, sí, sí. Vale, vamos. Ahí van a tener que ir por huevos, ahí, ¿sabes? Y vemos bien una vez que vende. Rarete. Rarete, rarete. El medio raro está la vara, la verdad. Qué vara, ¿verdad? La de la Xus. ¿Y qué se rió usted, eh? Es que, no sé, de repente suelta que nos quiere enseñar la verga, ¿no? Sí, ha sido un poco extraño, la verdad. Es un poco… O sea, lo que quise decir… No, 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 dijo. Ustedes saben que si me piden que les enseñe la verga, yo sí les enseño. Sí, sí. Lo tengo. Cuidado, eh, chicos. Estamos en territorio steel, cuidado. Que no me supone un esfuerzo enseñar la verga. Bueno, dejemos la… Chicos, dejemos el tema… Los temas pequeños dejémoslo para luego, ¿vale? Vamos a empezar con este, que este es más importante. Escúchame, pon dos minas, en plan una en cada salida, ¿sabes? ¡Gracias! ¡Gracias!